24 de julio de 2018, 5 y 30 el ala pivot Kevin Love seguirá como jugador franquiciaco los Cavaliers de Cleveland al firmar este martes una extensión de contrato por 4 temporadas y 120 millones de dólares. Loft, de 29 años, tenía contrato hasta la temporada del 2019-20 pero rechazó la opción, lo que le permitió lograr la nueva extensión para recibir el máximo de salario. Con los 25 millones que va a cobrar en la temporada del 2018-19, Loft, cinco veces elegido al partido de las estrellas, recibirá 145 millones. Loft recibió 8 millones menos de los que le podían corresponder para permitir que el equipo tenga más flexibilidad en el tope salarial. Doy las gracias a toda la organización de los Cavaliers por haber confiado en mí y creer en nuestro futuro, declaró Loft durante el acto de firma del contrato que se celebró en el Quicken Loans Arena de Cleveland. Mi compromiso desde que llegué al equipo fue la de aceptar su cultura de excelencia por jugar un gran baloncesto durante un largo periodo de tiempo y eso es lo que hemos logrado. La salida del alero estrella Lebron James, que firmó como agente libre con los Ángeles Lakers, ha dejado de nuevo a los Cavaliers fuera de la elite de los equipos de la Conferencia Este y a pesar de la continuidad de Loft, de 29 años, no se espera que esta temporada puedan revalidar el título de campeones. Los Cavaliers consiguieron a Loft en un traspaso con tres equipos implicados durante la temporada del 2014 y en los 10 años que lleva de profesional ha conseguido unos promedios de 18 puntos y 11 rebotes. En los cuatro play-offs que ha disputado con los Cavaliers, en tanto, sus promedios han sido de 15 puntos y 9,7 rebotes, además de ayudarle a conseguir el título de campeones en las finales del 2016.